En breve el saque, se dio la partida en de Saratoga Diu por fuera de Liga Lipella, saltó en la punta, va pasando Flatterme Fabulosa, va pasando rápidamente Flatterme Fabulosa, se va el comando por la parte centrada y va buscando hacia los rieles interiores de Flatterme Fabulosa, ha dominado el comando por dos cuerpos y medio, acercándose a los seis y medio, segundo afuera, está avanzando Literata, se va colocando por el medio hacia el segundo lugar, en el tercer lugar en los palos está quedando el ejemplar, GC Shooting Star, va quedando en el tercer puesto a cabeza, tiene a Legacy Bella, avanzando hacia la tercera posición, dejando los cinco y medio, en el cuarto lugar viene avanzando por la parte centrada, va pasando por el medio, el comando lo mantiene siempre por cuerpo y medio, mantiene la punta, Flatterme Fabulosa, mantiene cuerpo y medio, segundo está Literata, tercero va quedando GC Shooting Star, avanzando tercero, de cuarto por dentro va quedando Legacy Bella, va quedando en el cuarto lugar, de quinto va quedando GC American Dream, está quedando en la quinta posición, en el último lugar ha quedado Super Allison, está en la última posición, ya están pasando por los últimos 550 metros, el comando lo ha dominado por cuerpo y medio, Literata, ha pasado hacia la punta, acercándose a la recta final, ha dominado por dos cuerpos, segundo, está GC Shooting Star, avanzando hacia el segundo lugar, Literata, ha dominado por dos cuerpos y medio, GC Shooting Star, avienta por fuera hacia la segunda posición, están en la recta final y por la parte de adentro, también viene avanzando GC American Dream, viene pasando también por fuera, GC Shooting Star, ha dominado el comando, en el medio está Literata, está respondiendo y por dentro está avanzando GC American Dream, va avanzando por dentro, Literata una cabeza, GC American Dream, está segundo llegando, Literata, ahí se impone sobre GC American Dream, tercero está finalizando, GC Shooting Star, está ocupando el tercer puesto, de cuarto finaliza Legacy Vegas.